Hola a todos, aquí estamos, nueva semana, nuevo sitio que estamos en Moana, estamos en España, no estamos en Polonia, Galicia Y eso, es que vamos a dar respuestas nosotros a vosotros ¿Cómo te enrollas? Empezamos, porque a ver, habéis hecho 400 preguntas y vamos a ir al grano porque no vamos a poder responder las 400, si no sería un coñazo de vídeo ¿Un coñazo para nosotros o para ellos? Un coñazo para ellos, que tiene que ver un vídeo de dos horas, un coñazo para nosotros, que tenemos que hablar y editar un vídeo de dos horas Y no estamos entrando ya, o sea que, vamos al tema Empezamos Las preguntas de Instagram ¿Seguiréis viajando igual con Daniela? Es decir, con autostop, low cost... ¿Gosa? No No ¿Deporte favorito de cada uno? ¿Fútbol? ¿El plan que juega yo? ¿O verde? Yo que sé, si no haces deporte, da igual, los cojones, fútbol, los cojones ¿Alguna vez habéis encontrado a un suscriptor viajando? Bueno, hoy nos hemos encontrado a dos Sí, es una movida porque es una cosa muy rara para nosotros, pero sí que hoy, por ejemplo, fuimos de compras Y no es para la gente para hacerse fotos y cosas así Y es algo muy raro, no estamos aún acostumbrados Sí Si 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 ¿Cuál es el país en el que todavía no habéis estado y tenéis ganas de ir? Perú ¿Qué? ¿Cuál ha sido la boda más loca? Ehhhh, la Polaca Si, 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 la gente está ahí, uuuuuh Si, bueno, ponemos imágenes aquí de nuestra boda polaca así exclusiva Sin imágenes ¿En qué país os gustaría vivir? Tailandia Pues primero, el huevo o la gallina? ¿Gallina? ¿Por qué? ¿Y de dónde salió la gallina? El, el, el... ¡Señores, no es un canal de viajes! Hostia, ya, ya... ¿Qué castillo de España os ha gustado más? ¿Y qué pueblo? Últimamente vimos muuuuuchos castillos Muchos castillos en la de Levante Me gustó la de... Es que son parecidos Todos de Levante en el interior, la verdad, los castillos son muy guapos Son muy chulos, sí ¿Habéis pensado en tener otro hijo? Sí Los dejas así con el sí y ya está ¿Dónde os gustaría vivir? En Galicia En Boloña Adri, ¿qué champú usas? A ver, cabrón o cabrona? Espérate Ángel Para que crezca el pelo Vete a... ¿Cuál es el mejor recuerdo de cada uno de los viajes? La gente que conoce Darnos algún tip para poder viajar más barato Porque a veces siendo joven es complicado tener el cash Pero viajarte lo puedes montar de forma que no te gastes mucho dinero Usar cash, venga, autostop... Pero un ejemplo Nuestro viaje más barato fue a Estocolmo El billete nos valió 50 céntimos, ¿vale? Una vez en Estocolmo hicimos couchsurfing O sea, dormíamos en casa de una chica polaca que estaba por allí y nos hospedaba Comiendo pasta y arroz todo solucionado Comiendo pasta o en el McDonald's que te vale 5 o 6 euros un menú Al final yo creo que el viaje ese en total no salió... Sale lo mismo que estar en casa y salir así 50 euros o algo así no salió ese viaje Está Daniel allí gritando Mamá, papá, venida por mí Ven hombre mujer, ven Daniela, sal aquí El otro día leí una pregunta ¿Qué te sientes cuando una niña que ni sabe andar casi te quita el protagonismo de tu canal? Pues oye Encantada, ¿no? Me siento orgullosa de... Ahí viene, ahí viene ¿Qué haríais con un millón de euros? Me gusta esta pregunta Bueno, pues me compraría... Una casa, un coche O sea, tenemos un coche que es demasiado viejo No tenemos casa, no tenemos... ¿Quién viene aquí, por Dios? Aunque está la... ¿Qué os dicen vuestra familia de todo lo que habéis conseguido? Hostia, espérate, espérate un segundo Papá, mamá, ven en un momento Aquí tienen una pregunta para vosotros A ver... Bueno, después de mucho tiempo Y mucho suerte ¡Ah! ¡Ay, Daniela, no lo muevas! Que nos jorbas el tema ¡No! ¡No! A ver, la respuesta ¿Qué pensáis del tema este? Bueno, pues al principio mal, pero ahora ya los vamos llevando Y ahí sale... Al principio mal no Muy mal Muy mal Muy mal Mi padre tiene un kiosco y... Y vende... Vende periódicos y prensa Entonces cuando salimos... En la presa chulea con sus amigos ¿A que sí? Ahora sí Ahora sí Ahora ya... ¿De dónde sacáis el dinero para viajar tanto? Lo que viene siendo... Trabajar A ver, que parece que estamos viajando y disfrutamos y todo es bonito Pero no, es nuestro trabajo Alguien está grabando los vídeos, montando... Alguien que somos nosotros Eso Contándote en redes sociales Hoy en día es nuestro trabajo Pero llevan siete años Sin ser nuestro trabajo Nosotros nos conocimos limpiando habitaciones en Escocia Hemos trabajado yo, conduciendo un camión en Polonia Para ahorrar y viajar Todo lo que... Todo lo que hacíamos era para viajar Trabajamos en cualquier sitio Cuando Daniela se haga mayor y tenga que empezar el cole ¿Dónde viviréis? Buena pregunta también Aquí estamos de momento hablando No, sí Galicia Sí, a ver, hay más posibilidades que vivamos en Galicia que en Polonia Aún no sabemos Mientras tanto, pues aprovechamos Estas fueron algunas de las preguntas de Instagram Aquí lo dejamos, seguirnos Vamos con... Facebook Facebook ¿Os llegaré a conocer alguna vez? Oye 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 ¿Cuál es la primera parada que harán en el viaje? Esto lo vamos a decir en nuestro Instagram ¿Qué consejo nos daríais a los que estamos dando los primeros pasitos Hacia una forma de vida basada en el movimiento? Paciencia, paciencia porque... A ver, no se consigue todo tan rápido como le gustaría a alguien Y con mucho trabajo A por todas ¿Volveréis a visitar a la gente que conocisteis en vuestra Vuelta al Mundo de hace unos años? Sí Sí Ya hemos quedado con algunos Y nos hace mucha ilusión porque nos han tratado tan bien que queremos volver Muy bien ¿Compartiréis un viaje con nosotros? Claro, o sea O sea... Para eso estamos No, no, o sea, una cosa que queremos decir es que Vamos a organizar, estaros atentos también en todas nuestras redes sociales Un viaje con nosotros No durante la Vuelta al Mundo pero es algo que también está ahí planeado para hacerlo antes de este año O sea, alguien de vosotros se va a venir un fin de semana a viajar con nosotros a Londres o a cualquier lado Y aquí está Daniela Hola Y aquí para la mano Ya estamos, seguimos Y la mano para la teta ¿Gosa sigue dándole leche a Daniela? Sí Leche madre, digo pecho Perdona, es que me acabo de inventar esta pregunta ¿Gosa sigue dándole pecho a Daniela? ¿Eh? Nooo Nooo Sí, sí Así está enganchada a su pecho Y venga, vámonos rápido con las preguntas de Twitter Ya respondimos algunas de Facebook Aquí está el hashtag Preguntas a Drigosi Espera, un segundo ¿Sabes qué? Bueno, ahí voy yo ¿Cómo lo hacéis para molar tanto? Es súper fácil Lo llevamos en el nombre Y si lo llevas en el nombre pues molas ya al por sí Vale, ¿por qué sois tan adorables los tres? Me muero de amor Hola 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 Pues no sé por qué Hola Vale, si tuvierais que recomendar viajar a una parte de Polonia ¿Cuál sería? Cracovia, Lublin, mi ciudad que mola muchísimo Y Danz, el norte, el norte mola mucho Y Danz también, pero Cracovia mola mucho Y Sakopanec, también mola mucho Estamos quitándole todas, no te solucionamos nada Polonia mola Persona de cualquier país le cae mejor Los australianos mola Si no estudiéramos en Youtube, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Pues yo sería jugador del Barcelona o del Madrid, profesional, yo es que... Y yo modelo Vale, ¿cómo va a ser el Tour de la Vuelta al Mundo? No podemos decir la ruta No podemos decir aún, es que hay un vídeo de la ruta Así que es que tenéis que quedaros con las ganas Sí Esto es que es lo que mola Porque... Porque si no paráis de vernos Lo sabemos y vosotros no eso Y así nos veis el siguiente capítulo ¿Eh? ¿Eh? Eso sí ¿Eh? Oye Oye Bueno, hasta aquí estamos con las preguntas y respuestas Muchas gracias por estar ahí Empieza la Vuelta al Mundo en nada En nada En nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!